Buenas tardes. ¿Llegaron todos del paseo? Hace solo unos minutos, señora. La señora Peter está en su cuarto. Ok, tráeme un refresco, rápido. Sí, voy por él. ¡Gracias! Aquí tienes. ¡Gracias! ¿Qué día tan extraño? Conocimos nada menos que a los suegros de Beglu. Parece que fuera una broma que se va a casar. No es una broma. Es una cosa muy seria. Así es. Que sean felices. Espero que no te conectes a internet y empieces a chatear apenas yo salga de aquí. Ah, gracias por recordármelo. ¡Nihal! Era una broma, mademoiselle. Y Dennis está en Uludag. Mmm, así que ya no se comunican. Él estará ocupado haciendo otras cosas. Bien, termina tus tareas. Iré a ver a Buranto otra vez, para que no pierda el tiempo. ¡Oye! ¿Qué pasó aquí, muchacho? Si no ordenas todo este desastre, te daré un buen tirón de orejas. Todas las herramientas y materiales tienen su lugar indicado. Sabes que no me gusta nada ver todo este desorden. Mira esto, por Dios. Señor Suleiman, tengo que decirle algo. Dime. La gente habla de más en esta casa y me siento incómodo. Nessin está inventando historias acerca de Katia y de mí. Y que supuestamente hay algo entre los dos. La señora Chayeste igualmente. Ellas me están acusando en falso. Nessin es una mujer curiosa y bastante chismosa, pero no habla de nadie sin tener buenos motivos. Yo mismo escuché lo que ella dijo. Dijo que una noche vio salir a Katia de tu habitación. Katia fue a mi habitación, eso es verdad. Pero juro que la hice salir. ¿Cómo cree eso de mí, señor Suleiman? ¿Cree que yo haría algo así? Cuando lo escuché, prometo que dije, no es posible. Le juro por Dios que no soy culpable. Usted sabe, esa mujer es extraña. No siente vergüenza ante nada. Se me insinúa, pero yo no le hago caso, se lo prometo. Primero yo fingía que no le entendía. Y claro, después la puse en su lugar. Ya veo. Me da vergüenza. Usted dígales, por favor. No tienen derecho a pensar algo así de mí. Está bien, lo haré. No puedo mirarlas a la cara. Está bien, hijo mío. No hagas un drama por eso. Ahí viene el señor de Hulu. Dígales que no inventen más cosas. Ya te dije que está bien. Que yo hablaré con ellas. El señor de Hulu llegó. ¡Rápido! Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!